Señores, TikTok tiene rival y viene con todo, ahora mismo te cuento. Hola, soy José Miguel y déjame contarte que Facebook anunció a través de NBC News de forma oficial que está preparando el lanzamiento oficial de Reels. Reels es una función de Instagram que permite al igual que TikTok hacer videos de 15 segundos, usando un amplio catálogo de canciones y música. También esta tendrá la función de agregar a tus videos audios de otros videos que ya estén previamente creados en la plataforma. Reels contará con una sección llamada Pictures Reels en donde se mostrarán los videos virales del momento. Reels ya había sido lanzado en Brasil en 2019 y actualmente está disponible como prueba en Francia y Alemania. Se espera que esté disponible en México, Estados Unidos y más de 50 países a principios de Agosto. Bueno chicos, prepárense para bailar porque es hora de hacer ringings en Instagram. Te reto la competencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Es una copia de TikTok? ¿No lo ves? Cuéntame qué te parece. ¿Estás listo para bailar? Solo cuéntame. No olvides dejar tu like, por favor suscríbete para más y para mí es un honor tenerte aquí en mi canal que es también el tuyo. No es la Barbie, tampoco la Pantana Rosa. José Miguel es el canal de Trenopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.